Hola, Larca de Maníacos, estamos aquí en la pista de hielo de Gerona, aquí lo veis, no sé si me oís bien porque hay mucho ruido, pero quiero que veáis el tipi que hemos montado, qué bonito, qué bonito, a ver si nos venís a visitar, a ver si nos venís a visitar, que os esperamos todos, vamos a estar aquí muchos días, podéis mirar en Facebook todo nuestro horario, ¿vale? Os esperamos, tipi, hielo, tipi, hielo.